Estaba justamente viendo el otro día en Facebook y digo, mirá qué noticia importante y que hay que destacarla, ¿no? Estás siendo parte de la historia del fútbol de Catamarca. Contanos un poquito de vos cómo, en qué momento elegiste ser técnica, cómo fue ese recorrido y cómo llegaste a este equipo en justamente tu ciudad. Bueno, yo desde muy pequeña estoy inserta en el mundo del fútbol. Jugué al fútbol desde los 12, 13 años. Soy profe de educación física. Con el paso del tiempo, bueno, justo nos llegó la pandemia. Teníamos un poco más de tiempo para algunas actividades de modo remoto. Y bueno, surgió la actividad de hacer este curso de técnico de fútbol. Yo la hice acá en Catamarca de manera presencial. A través de una seccional que tenemos acá de Atpa. Así que bueno, ahí comenzó todo. Estuve trabajando en diferentes clubes. Como ayudante, como preparador físico. ¿Siempre en masculino? Siempre sí, en el masculino. Estuve en varios clubes, tanto en la A como en la B de nuestra liga catamarqueña. Y también tuve un paso por el femenino como técnica del seleccionado de la capital. Te quería preguntar, Luz, ¿en qué lugar está el equipo tuyo? Por ejemplo, ¿qué liga estás jugando? Bueno, acá en Catamarca tenemos liga catamarqueña de fútbol, liga chacarera de fútbol. Bueno, nosotros estamos actualmente jugando en la liga capitalina, en la catamarqueña, que es la que está en la capital de la ciudad, digamos así. Y tiene dos categorías, la A y la B. El equipo en el que yo estoy trabajando pertenece a la B. Es un club que tuvo sus inicios hace dos, tres años. Es un club en crecimiento. Así que bueno, actualmente este torneo que se está jugando es un torneo que se juega en conjunto. Juegan por zonas y se enfrentan tanto a un torneo provincial, que se dice, que después se te da a la plaza para un torneo federal. Luz, ¿cómo se dio la propuesta para estar al frente del club Valle Chico y de conformar ese cuerpo técnico junto a tus compañeras Lourdes y Paula Robles, que son las preparadoras físicas y auxiliar? Sí, esas son las chicas que me acompañan. Bueno, todo profesor, yo estaba trabajando en otro club, estaba como ayudante de técnico. Con el transcurso del paso del tiempo, este club en el que estoy actualmente tuvo un cambio de dirigencia. Y bueno, ellos se comunicaron, había charlas previas obviamente, pero bueno, por ahí uno no se lo esperaba, pensaba que por ahí te lo decían en charlas. Bueno, cuando fue el tema de ahora, desde el inicio del torneo, este clausura que se está jugando, me llevo una propuesta concreta del club. Y bueno, obviamente no dudé en aceptarla, porque por ahí son lugares o experiencias que no son comunes, que te las ven siempre. Entonces, bueno, así inició y con respecto a las chicas que me acompañan, bueno, nosotros somos de un mismo lugar, no somos de acá de Capital, somos del interior, de un departamento que se llama Ambato. Y bueno, nos conocemos hace mucho tiempo ahí, estuvimos juntas, jugamos juntas mucho tiempo al fútbol, somos amigas. Y bueno, cuando yo les propuse a las chicas que se sumen conmigo, la verdad que de primer momento dijeron que sí y se sumaron de inmediato. Luz, ¿cómo hiciste para, no sé si el término es subsistir, porque por ahí es muy extremista, pero para sostenerte en un ambiente muy machista? Porque muchas veces se da que varones son entrenadores del fútbol femenino, pero no tanto lo que vos estás haciendo, desde ya es un hecho inédito. ¿Cómo haces para subsistir con lo que es el insulto fácil, el reclamo, para que los muchachos tampoco tengan por ahí una mirada equivocada? ¿Cómo te manejas desde ese lado? Bueno, o sea, a mí cuando yo empecé, empecé como auxiliar hace aproximadamente tres años que estoy trabajando dentro de lo que es el fútbol masculino. Tanto en la A como en la B, acá en mi provincia, en diferentes ligas tuve la posibilidad de trabajar. Y siempre estuve acompañado, digamos así, como cara visible, siempre fueron los que estuvieron ahí primeros, ellos eran los técnicos, yo estuve como ayudante, estuve como preparador físico. Fue un poco más fácil la inserción, porque bueno, siempre como que tuve ese respaldo de ellos. Al principio sí era un poco difícil, más que todo por los jugadores más grandes, porque obviamente nuestra historia siempre fue machista, digamos así, dentro de nuestro país, en cualquier circunstancia. Entonces sí, por ahí es bastante difícil que ellos acepten, que bueno, por ahí yo le diga cómo vamos a trabajar, por ejemplo, situaciones de pelota parada. Pero bueno, con el transcurso del tiempo se fueron acostumbrando, y siempre lo digo por ahí, ven cómo uno se desarrolla, las capacidades que tiene, cómo se desenvuelve. Y creo que eso también les da la seguridad y la confianza para que ellos te acepten y te den el respeto que te mereces.